Pensé que no viviría, pensé que no lograría Y seguir de pie sin ti, ya ves que no es así Y hoy la vida me sonríe, y ya ves, y ya ves Que no te ha ido muy bien Perdí el sentido a la vida, venía destrozado el pecho Y todo fue por ti, te burlaste de mí Y hoy la vida me sonríe, y ya ves, y ya ves Que no te ha ido muy bien No te ha ido muy bien